Me parece que estamos dando un paso realmente importante, el camino hay que ir haciéndolo también, construyéndolo. Coincido que en el futuro habrá que valorar y evaluar la posibilidad del juicio por jurados. El código también lo plantea en varios artículos, lo menciona. Me parece que tenemos que desarrollar una primera etapa, una experiencia del sistema acusatorio. Me parece que es importante consolidarla y después también ver la posibilidad de hacer un sistema de prueba dentro del juicio por jurado, abrirlo en determinadas jurisdicciones, ver cómo funciona. Lo que cambia es la estructura de pensamiento, una lógica y una cultura distinta. A juicio van a llegar muy pocas causas. En el sistema americano no llega al 1,5 o 2%. Las demás causas se acuerdan entre el fiscal y el defensor mediante el sistema de transacción de penas, juicio abreviado, otro tipo de penas cuando son delitos menores. En fin, a esto vamos, hacia este camino vamos. ¿Qué llega a juicio? Las causas realmente de importancia. Las causas que tienen trascendencia pública, que son de gravedad, cuando no hay reconocimiento del delito por parte del imputado, en fin. Ahí, indudablemente, queda reducido a un esquema muy pequeño, de bajo porcentaje, la implementación del juicio en sí mismo. Y, por supuesto, cuando tengamos esta experiencia del juicio por jurado, habrá que probarlo para ver cómo funciona. Porque si no, el requerimiento sería imposible. Incluso habrá que pulir algunas cosas también en el sentido práctico. En la casación, el principio extremo de la oralidad puede determinar colapso. Pero, esta es una cosa que hablábamos con el senador Urtubey, en función de su experiencia como juez del tribunal oral. Hoy, la presentación, digamos, se supone que es una audiencia pública, pero hoy se presenta el escrito, se presenta el memorándum por parte del defensor. Bueno, habrá que ver cómo va funcionando todo el sistema, pero el principio es oralidad, celeridad, más rapidez, más eficacia, mayores condenas, tiempos acotados de proceso, tiempos acotados de juzgamiento. Me parece que estos son valores altamente positivos en el sistema que estamos votando. Y con estos fundamentos, nuestro bloque va a votar afirmativamente. Muchas gracias. ¿Pueden votar? ¿Es una sola votación en particular y en general? Faltan votar cuatro. Faltan cuatro votos. Con el voto a viva voz del senador Santilli, resultan 39 votos afirmativos y 24 negativos. Muy bien, entonces con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados para continuar el tratamiento. Queda levantada la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!